Recientemente la conductora Atala Sarmiento de 45 años, sorprendió a todos sus seguidores al compartir un video, en el clip que subió a su cuenta de Instagram menciona que la actriz Cecilia Suárez quien realizó el personaje de, Paulina de la Mora, es una impostora y que ella es la verdadera. Tras la popularidad de la serie, La Casa de las Flores, mucha gente incluso famosos han realizado el, Chaling y Paulina de la Mora, debido a la manera de hablar del personaje que es interpretado por la actriz Cecilia Suárez. La publicación en Instagram, Atala Sarmiento comentó lo siguiente. Esa tal Paulina de la Mora ya me tiene harta. Queriendo parecerse a mí, imitándome en todo. Es que, hasta quiere hablar como yo, o sea. De verdad, yo no lo entiendo. Es una impostora y solo quiere opacarme. Pero no va a poder conmigo, se los digo de una vez. Porque la única que habla así soy yo. Y soy la ganadora de este Chaling. Comentó la conductora. El video tiene más de 225 mil likes y miles de comentarios de los seguidores de la ex conductora de, Ventaneado. El estreno de la serie causó furor en redes sociales, pues empezaron a imitar la manera de hablar de, Paulina de la Mora, el video se hizo viral en internet, muchos usuarios se sumaron al nuevo Chaling. El reto consistía en hablar como lo hace la actriz en la serie, La Casa de las Flores.